Hola hermosa, hola hola hola, estoy acá como me llamaste, me llamaste desde lejos, sentí el llamado repentinamente como telepatía y estoy acá para lo común de deseo, que deseas dime y exagera Ok, quieres un maquillaje todo rosa, wow, últimamente me han estado pidiendo demasiados maquillajes rosas, fucsias, por algo será, será que está de moda algo, tú sabes, me sabrás decir Ah, claro, sí he escuchado, pero por allá por el mundo de las hadas no se escucha mucho esas cosas, pero sí me he aprendido la letra porque muchas chicas como tú me han solicitado eso Bueno hermosa, dime, en rosita todo, todo, todo rosita, o puedo también variar de colores porque yo hago así con esta que es mi, es mi brocha mágica Y aparece, ¿te parece? Ok, todo rosa entonces será, todo rosa, incluyendo los accesorios Ya tenemos todo, ahora sí, para tu make Sí, lo único que sí, lo único que sí, no he traído rosa, o mejor dicho, no he hecho parecer rosa Mira esta cajita, rosita Súper hermosa Porque yo sé que a ti te gusta la jeroquil Te gusta, hay mucho Te he visto en sueños Entonces esta cera Tengo muchos colores rosas, pero lo único que sí, no tengo Es rosita No nos ha llegado Es este, mira que hermoso está El contenido sí, es rosita ya Es en forma de corazón Son, son, son Y te voy a echar este primero Porque esto pica Pica como aquí Entonces voy a tener cuidado A la hora de echarlo Yo voy a tener cuidado Para poder Que esos labios no sufran, ¿sí? Sí, porque yo me lo he hecho un día Y parecía candela La verdad es que pica bastante Y te voy a hacer los labios así Más orecitos A ver, poquito nomás Y vas a frotar tus labios Poquito nomás, ¿sí? Poquito más Y vas a frotar tus labios Hermosos Esto va a ser en menos de 30 segundos Ya pasó Entonces ahora sí Con esta fresita Súper rosita Vamos a Wow Sí Mira, acá tu boquita Ya está Hinchadita Entonces voy a explicarte Este bálsamo labial En forma de fresita Muy lindo Me he puesto mis lentes Porque mejor te veo así Sí Sí Pero Los voy a sacar un ratito Y ahora Vamos a Ver qué nueva cosita tenemos Mira, este está bien bonito Viene con brillantito Acá Acá también viene con brillantito Y esto sí no es rosa El envase sí es Púrpura con rosa Pero Es Es muy bonito El eliminator Más luego lo voy a usar Y te voy a echar primero Yo también tengo este Mira qué lindo Ah Un renito Un renito No, no No, sin relaciones personales Un renito Con sus cachitos Sus cachitos Sus cachitos Este es un brillito Muy bonito Bonito, bonito, bonito Es Mira Hermoso Y también tengo La piel hermosa Super rosita Como yo soy fan De los gatitos Sabrás Bueno, si no lo sabes Ahora sí lo sabes Sí Y me encantó Mira Un gatito Precioso Y todo rosa Como la Barbie No sé si has visto Que está de moda La película Barbie Ahora pensándolo bien Creo que por eso Me he estado pidiendo Muchos maquillajes rosas Sí linda Voy a verte bien la piel Ya cambié Un poquito el fondo Para que estemos Más rositas Todavía Sí Bueno Ahora viéndote La piel hermosa Que tienes Voy a echarte Una cremita Muy rica Muy nutritiva Para tu cutis No es rosa Pero Es buenísima Y solamente necesitamos Un poquitito Un poquitito Un poquitito Un poquitito Para poder Echarte bien Bien El maquillaje Y te quede Muy bonito Porque un secretito Del bonito maquillaje Es una piel Súper limpia Esfoliada Y nutrida Pero es foliada Con así Con Exacto Con una Cremita Que sea Que no sea Abrasiva Para tu cutis Ya estás Este anillo Te gusta También tenemos Si gustaste Un poco Uno Y vas a querer Que ropa También todo rosa Puede ser Combinado ¿Verdad? Puede ser Con púrpura Rosita Algunos Pendientes Que vas a querer ¿Sí? Ya Ahora Toca Chante Es esta Preciosa Y hermosa Exacto Ponerlo acá Un poquito Es buenísimo Esto Es para piel Es una BB Cream Para piel Exacto Para piel seca Acá Como que tienes Que el sufre Para sacar Este rosita Fálido Y esta rosita O fucha Para el palco compacto Y esta BB Enter Es preciosa También ¿Sí? Con esto Vamos a sellar Este maquillaje ¿Ves? Esto es Un Se mete Caldirito Y hacemos así ¿Ves? Y se manchó Pero no importa Se puede lavar Muy bien Y con este Voy a usar Un hermoso Otro hermoso Vuelo compacto Qué bonito está En el base rosa Para que esto es una pasada Sí, linda Vas a quedar preciosa Bueno, tú ya eres hermosa De por sí Ya eres bella Con el solo hecho de ser mujercita Es hermosa Hay una señora por ahí Que está gritando ¿Escuchaste? ¿Quién es tu papá? Hay perritos, hay gatitos Y me olvidé de recoger el cabello Para que no nos moleste Mira, este rosita también Súper bonito Súper guay Acá A ver Espérate Ok, muy bien Los perritos Y los gatitos Tienes dos gatos Tres gatos Tu piel ya está Ready For your party Ahora vamos a ver Qué hermosa Vamos a tener que Hacer aparecer unas brochas Espérame No hay nada Acá está Estas brochitas rositas Para ti Para tu polvo compacto Para el polvo compacto Para los ojitos Básicos Para aquí Esta brocha es muy poderosa Y funciona muy bien Voy a aplicarte Un poquitito Solamente un poquitito De que esté hermoso Y precioso Exacto Fas y agresivo No, no Fas y agresivo No, verdad Más lentito Más despacio Más Más despacio Más lentito Más Mira Con esta esponjita De esta misma línea De acá Que está muy bonito Despacito Suavemente Para que te relajes De pasada Tu párpado Tu párpado Tu párpado 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 Hay mucho bullo No sé Qué está pasando Está un poco La gente Exacerbada Pelitos Son pelos artificiales Son hermosos Bueno Te voy a aplicar Este hermoso Porque ya te aplicamos Este Y este Es muy bonito Este Tiene forma de corazón Pero no viene en rojo Así que Te conformarás Conmigo Despacito Como así Ahí Acá también Y te la vamos a dejar Rezándolas Esta brocha Hermosa Y pomposa De madera Con brillantes Hermosas Súper Suavecita Te va a dejar La carita Como Ángel Face Oh Qué pasó Desapareció No importa Las palabras mágicas Cuál es Sí Esto lo dejamos Para después Sí Porque Ya te apliqué La base Con el otro Ahora Mira esta preciosura Está hermoso Y Lo mejor de todo Es que es súper Negrito Ahora Te voy a mostrar Esta paleta Que está Hermosa Bellísima Mira los colores Mucho tono Rosa Tiene Un glitter Acá Que te va a dejar Precioso Tus ojitos Mira qué lindo es Y brilla Hermoso Ok Entonces De estas Voy a usar La lengua de gato Como el gato Voy a usar Voy a usar Este color Y este Estos tres Primero este Tus ojitos Hermosos Te voy a poner Unos pendientes También muy bonitos Para que luzcan En tus orejitas ¿Sí? ¿A dónde vas a ir? Vas a ir lejos Con Alicia ¿La conoces? Ella es hermosa Media loquía Pero es hermosa Alicia 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 Y ahora voy a dar Profundida con este Mira Este 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 Hermoso ¿Y dónde has conocido Alicia? Ahora con nuestra brochita Te voy a hacer Un poco delineado Abajo Despacito Con tranquilidad Para que nos salga Bien 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 Bonito Y detallado Te voy a poner Unas Piedritas También Para que resalten En tu carita Bonita Así Este hermoso Glitter En el párpado Muy bien Para que más No necesitas más Estás fresca Linta Y todavía muy jovencita Este Lo voy a usar Quería usarlo Con un broche Pero tengo estos Mira Están muy bonitos Estos tres colores Qué hermosos Son Labial De hadas O sea Y labiales Tiene mucha escarcha Mucho Mucho Escarcha Qué bonito Es Mira No se nota mucho Pero Es Parece oro Y huele Mmm Huele riquísimo Pero como tú quieres Ser rosita Es rosita Ser así Pero primero Estamos haciendo Al revés Las cosas Para que no se borre La carita del gatito Te voy a poner Hacia atrás Sí Y vamos a ponerlo Con Listo ¿Ves? Qué bonito Esto Lo consigues En muchos sitios Ahora hay bastante ¿Para qué? Bastante Bastante Pero bastante Yo tengo el mío Mira El mío es diferente Este y esta Marquita de acá Muy bueno Este se brilla Wow Hasta el infinito Y más allá Vas a ver Y es así como tú quieres Rosita Es Puro glitter Yo ya no me aplico Porque Me apliqué Tiene este color También De balita Que es muy bonito Pero este De acá Es El color Es más Como tú quieres Más Barbie 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 Porque también Tenemos este De la chica Conocida Pero Ahora El iluminador 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 Vamos a iluminarte Con la otra Bruchita Sí Este es un Iluminador Triple Tres colores Rosita Una visita Y un poco Acá En Tus párpados Superiores Te va a quedar Muy bonito Vas a ver Que sí Como tú Es jovencita Normal Mira Tiene Tres colores Hermosos Aquí te voy a poner y 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 disculpa estaba buscando las piedritas si me sale una voz ronca me desconozco a veces y me olvido que soy un hada y me sale mi otra personalidad porque las hadas tenemos dos personalidades una que es buena y otra que es mala pero trato de que salga la buena siempre si como todas las personas tenemos una buena y una mala mira esto de acá hermoso estos le voy a aplicar le voy a aplicar ah y este está hermoso mira esto es para tu cuello y esto para tus cejas la 1, la 2 o la 3 hermoso esto esta esta ok esa será entonces es parecidas a las mías no bien pegadito bien pegadito bien pegadito y la cereza esta esta hermoso ronbito acá en tu frente un poquito más abajo de tu frente bien bien bonito bien bien bonito chiquitito 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 ok buena hermosa ya estás lista pero falta otra cosa tu tenida así que vamos a ver que nos han traído de China para ponerte para que te pongas este es hermosa tu outfit mira hermosa este está hermoso mira es una tenida así con un vestidito con sus cenefas hermosas y un gatito mira que hermoso con colores rosas y púrpuras es una cenefa es un vestidito para que te lo pongas bueno yo te espero para que te saques todo 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 tu ropita y yo te lo pongas no tengas vergüenza que yo ya he visto a varias chicas así te espero te espero y también tus pendientes tus pendientes si te espero claro que si que hermoso que hermoso que hermoso ay que hermoso wow así que la damadrina mayor se esforzó la damadrina que se llama Martica que bonitos están y místicos mira uno es de una estrellita muy bonito y el otro es luna 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 lunera cascabelera que hermoso y ve perfecto con tu tenida te gusta lindo no bueno bueno ya estás lista a ver si hermoso vestido quien como tu a ver los gigantitos si yo lo hago así con paciencia no soy alocada como otras hadas que quieren hacerlo todo apurado no 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 ahí está hermoso te vamos a poner tus pendientes y vamos a echarte un perfume muy lindo si listo chicos listo chicos ya se fue ahora voy a aprovechar yo que emoción yo también me emoción claro porque no me voy a emocionar no porque no tiene nadie me cumplen los deseos yo al menos estaba conmigo solos que bonitos wow con esto y con mi ropa de baño porque me voy de vacaciones me voy a ver muy muy raya ay que bonito está plin 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 hoy si me gusta me gustó bueno vamos chico a mi me gustó lo que mi a mi Gracias.